Modelos de gestión liderados por enfermeras y centrados en los pacientes, hospitales que apuestan por las personas y por sus capacidades. Carmen Ferrer fue la primera enfermera gerente de un pequeño hospital donde los pacientes se autovalúan, las enfermeras entrenan a los cuidadores y tiene unidades como la de heridas crónicas que viajan a domicilio para evitar ingresos innecesarios. En cinco años, desde luego, en un presupuesto tan pequeño, hemos bajado el gasto, lo hemos bajado bastante más de un 20%, y hemos aumentado la actividad, vemos más pacientes, y además hemos bajado la estancia media. Hospitales convertidos en referencia como el de Valdecilles en Santander, donde las enfermeras lideran un proyecto de reservorio braquial subcutáneo que ha logrado que el centro sea pionero en radiología vascular. Aumenta la calidad de vida del paciente porque no es lo mismo también llevar implantado un PIC que requiere muchos cuidados con un reservorio que está totalmente oculto bajo la piel, es subcutáneo, y mejora mucho la calidad de vida, la satisfacción del paciente, hemos minimizado también el tiempo de estancia en el hospital, hemos disminuido el proceso. Enfermeras capaces de liderar el cambio de modelo asistencial, un modelo eficaz, enfocado en los cuidados. Nos falta mucho que desde abajo seamos visibles con cada paciente, que seamos protagonistas en el entorno clínico, que hablemos de tú a tú con el resto de profesionales del equipo, que eso también, y por ahí hay que empezar. Si empezamos por ahí, dentro de poco habrá muchas enfermeras gerentes también, pero vendrá dado, seguro. Como conclusión final, podríamos decir que la enfermería del futuro tiene que estar íntimamente unida a la gestión económica, al uso de la tecnología y los conceptos que se utilizan en economía, y deben de reivindicar que ese valor económico de los cuidados se transforme en un reconocimiento mayor de la profesión enfermera. Ejemplos que demuestran la importancia económica del día a día de la enfermería.